Hola, hola chicas, bienvenidas a un video más. Estoy aquí en la tienda de Walmart y les quiero compartir algunas liquidaciones que hay por aquí en ropa de hombre. No olviden suscribirse al canal, chicas. Esto es completamente gratis. Ustedes no van a pagar nada por suscribirse y mucho menos por regalarme una manita para arriba. Mil, mil gracias por todo su apoyo para mi canal. Les agradezco muchísimo. Muchas, muchas gracias. Hay unas camisas aquí tan hermosas, chicas, que están por tan solo 3 dólares. Recuerden que las liquidaciones, desafortunadamente, varían de tienda a tienda o de estado en estado. Yo se las comparto con mucho, mucho gusto y les deseo mucha suerte para que encuentren en su tienda. Entonces, miren, aquí, miren qué bonitas, qué bonitas camisas, camisas de manga larga. Ahí, miren la tela. La tela está tan hermosa, chicas. Está bien, bien bonita, miren. Estas camisas, que su precio regular es de 15 dólares con 98 centavos. Dice ahí, ahorita están por tan solo 3 dólares. Ahí está el código de barra. Esa, desafortunadamente, es muy, muy grande, pero allá hay de tallas más pequeñas también. Aquí hay de todas las tallas. No crean que nada más las ponen en especial porque son las tallas grandes, no. También ahí están las tallas, chicas. Miren, 3 dólares. Entonces, es esta. Miren qué hermosa. La tela está muy, muy bonita, chicas. Y por solo 3 dólares, ropa casi, casi regalada. Miren, está también como esta. Miren qué bonita. Son una ropa de verdad que bonita. Esta ropa para llevar a regalar a México, de verdad que es una ropa bien. Allá la ropa está cara, chicas. Está muy, muy cara. Entonces, estar agarrando esta ropa tan bonita aquí, bien barata, creo que es buen precio. Vale, vale muchísimo la pena. Y miren, de 15 dólares con 98 centavos está por 3 dólares. Ay, se le está tapando el código de barra. Quería mostrárselos, pero se le tapa el código. Ahorita voy a checar otra, a ver si aquellas de las de la parte de atrás sí se les ve el código. Para mostrárselos a ustedes, porque aquí no quiero estarle yo quitando el papel que le pusieron ahí. Miren, está como, está, ay, está que hermosa también. Los colores están bien, bien bonitos, chicas. Miren qué belleza. Solamente 3 dólares. Díganme si ustedes no pagarían 3 dólares por esta ropa. Yo creo que, yo creo que sí. Sí, miren, de 15.98 está por tan solo 3 dólares. Y ese es el código de barra de esta, de este color. Ustedes pueden estar escaneando con su aplicación de Walmart. Póngale su locación para ver si es que en su locación también están por este precio. Si ustedes pasan para la tienda y no están marcadas todavía, hay que escanear con su aplicación. Y si no, pues hay que checar en los próximos días a ver si es que ya, ya los bajaron en sus tiendas. Porque, pues, normalmente las Walmart sí tienen las mismas liquidaciones. Miren, esta ya va a ser igual que la otra. Entonces, esta la vamos a poner para acá. Ya van a ser todas, creo. Ya son igual. Ah, les iba a mostrar el código de barra de esta. A ver. Aquí trae una etiqueta que no es. Esta, a ver si es que la trae. Por aquí. Ah, y estas ya traen etiqueta diferente, miren. Vamos a ver. Pero sí están marcadas también por $3. Quiero mostrarles este. Este sí se le alcanza a ver, miren. Es el código de barra de esta. Esta. Ahí está. Para que ustedes estén escaneando. Porque estas lo traen, pero como que se les perdió la etiqueta y ya se los pusieron así. Pero solamente $3. Ah, y miren, también hay el color blanco. Color blanco solamente que son estas. Y están por solamente $3 también. De $15.98. Y ahí está el código de barra. Y miren, así es como se ve. Está bien, bien bonita también. Y la tela está bien, bien bonita. Y entonces, chicas, vámonos de este lado. Porque de este lado hay ropa también. Hasta por un dólar. Pero miren, antes de que vayamos a las de dólar. Vámonos a quedar aquí en estas que son playeras. Estas son de Lee. Y estas, miren. De su precio regular de $14.98. Están por tan solo $3 también. Ahí están. Ay, ay, la estoy moviendo todas. Disculpen. Ahí está. Está como en este modelo, este diseño. Está también en este. Miren. Este es de Wrangler. Y este está por $5. ¿Cuáles son las de $3? Las de $3 van a ser estas, miren. $3 dólares de $14.98. Como esta. Son de las que dice que Lee. Y también está. Este color está muy bonito, miren. También $3 dólares. Está bien, bien bonita esta. Y por la parte de atrás no tiene nada. $3 dólares. Ay, no les estoy mostrando el código de barra. Para que ustedes chequen en su tienda. A ver si es que encuentran. Esa es esta. Y esta va a ser la guinda. Y también tenemos en este color. Miren, estas ya son esas que son. Que parecen viejas. Pero están nuevas. Solamente parecen viejas. De la tela. Y miren, $3 dólares solamente también. De $14.98. Ya es ropa casi regalada, chicas. Ahora sí, vámonos a las de dólar. Acá hay de dólar. Déjenme ver cuáles son. Cuáles son las que estuve viendo de dólar. Estuve viendo unas aquí por $1. Ay, acá está. Esta de este lado. Es como esta. De George. Por $1 de $7.98. Y estas van a estar por $3. $3 dólares. A ver esta. ¿Cuánto está? Esta no está marcada. Dejen escanear. Porque esa no tiene nada de precio. La aplicación nos ayuda muchísimo, chicas. Muchísimo. Vamos a checar. $3 dólares están estos, miren. De $5.98. Son estas. Estas. Ahí dice que costaban $7.98. Y... Estas. ¿Cuánto están? Tampoco están marcadas. Estas. Déjenme checar. $3 dólares también. Y esta. Esta está por $1, miren. De $7.98. Es como esta. Están bien estas de dólar, chicas. Están muy, muy bien. Creo que valen la pena. Miren, un dólar también como esta. De $7.98. Es como esta. Toda esta que les estoy mostrando es en el área de ropa de hombre, chicas. Ropa de hombre. Estas liquidaciones. Esta de qué talla es y cuánto cuesta. Es mediana. Vamos a ver. $3 dólares también. Y pues bueno, muchachonas. No olviden suscribirse al canal. Esto es completamente gratis. Ustedes no van a pagar nada por suscribirse. Y mucho menos por regalarme una manita para arriba. Que tengan un hermoso día. Y nos vemos hasta un próximo video. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!